bienvenidos a en de noticias comenzamos con informaciones nacionales el general julio césar avilés jefe del ejército de nicaragua informó que cambiaron a gran parte de los militares que resguardaban la frontera con costa rica esto debido a la denuncia de un medio tico de que esto ayudaban al cruce ilegal de migrantes la institución militar además anunció la compra de nuevos helicópteros y medios navales de mayor alcance estos nuevos equipamientos llegarán dentro de un año en deportes oscar duarte podría ser arrestado por una denuncia de amenazas agravadas de 2012 hubo una audiencia preliminar el 12 de agosto a la que el futbolista no se presentó y el fiscal podría girar una orden de captura en su contra en internacionales 10 universidades de américa latina están entre las 500 mejores del mundo el listado es liderado por brasil con seis instituciones en el ranking chile tiene dos argentina una y méxico una en fama bill gates aceptó el reto de mark zuckerberg y se mojó con agua fría el fundador de microsoft se unió a la campaña para generar conciencia sobre la esclerosis lateral aniofrótica para ampliar estas y otras informaciones visita el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales